¡Sale, hermano! ¡Sale! Buena Pagua Buena Pagua Aquí nos encontramos en Nueva Jersey Ahí con mi amigo, el amigo el chino, ¿no? ¿Dónde eres, amigo? Un saludo para Veracruz Un saludo hasta Veracruz Todos los jarochos La mano mágica del Chilnora A ver si al rato me comparte el video Si, claro Sí, claro Para mandárselo a la señora A ver si al rato me comparte el video ¿Verdad? Quiere ver a ver qué tan rápido estoy para pizcar Para que mire como barres los dólares Para que vea como los gano El chino originario de Veracruz De ciudad Isla Veracruz Hay para todos Hay para todos los que vienen a A chingarle Y los que están allá Que miren como se ganan los dólares Así es Así hay que moverse las manos nomás Para ganarse los dólares Un saludo Vamos a hacer un video Más o menos Especial para Para que lo mire Para que lo mire a toda la familia Todos los veracruzanos ¿Verdad? Todos los que Todos los Los isleños Este es el El arándano ¿Verdad? Allá lo conocen por el arándano ¿El arándano? Arándanos Ajá Ahí en México El arándano Y aquí Lo conocen por 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 la Blueberry Por la Blueberry Bueno Así nomás Así nomás Ahí nomás bajo el sol Bajo el solazo Ahí está Ahí está el radio de sol Mira Vamos a seguir